Bueno gente, antes de todo les quería decir que estoy regalando todas estas tarjetas Si tu quieres ser ganador de una de ellas, solamente deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones En una semana estaré dando los ganadores de estas tarjetas, así que pues nada chicos, como les digo, participen Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que sean bastante bien El día de hoy les vengo trayendo un video muy interesante Les voy a traer un pequeño clip de como se configura prácticamente este control Que pues no estamos promocionando la marca del control ni nada de eso Sino que es un video en el cual les voy a enseñar como pues jugar con Fortnite para Android Que en este caso está disponible solamente para los dispositivos Samsung En esta beta que salió una actualización para solamente los dispositivos Samsung Y pues vamos a probarlo chicos, pero con un cable OETG y con un control Vamos a hacer un pequeño gameplay Antes de todo les quería decir chicos, de que si quieren que hagamos un sorteo de controles Quiero que dejen un like en este video, deja tu like y suscríbete al canal Si quieres que hagamos un sorteo de controles para que todos podamos jugar en control Se me hace que es cómodo, pero pues por el momento está un poco mal optimizado Se traba mucho ahorita el juego Pero pues ya podemos jugar por fin Fortnite para Android La verdad es una tremenda locura Y les quiero decir chicos, de que pues Si yo veo mucho apoyo, si yo veo que todos se suscriben ahorita mismo Pues vamos a seguir trayendo más videos de Fortnite para Android Vamos a esperar, como les digo también Algo que les quería comentar es de que Fortnite tarda mucho en cargar Realmente es algo que no sé, tal vez sea lento Porque ahorita son las primeras actualizaciones Esperemos que lo arreglen Ahorita está como muy bugueado en eso, como que tarda mucho en cargar Miren, como les digo el teléfono que estamos ahorita probando todo esto Es el Samsung Galaxy C8 Y pues como pueden ver, si ven un poco las huellas ahí de Estamos jugando un poquito Fortnite Nos estamos acostumbrando y se van a venir muchas partidas a este canal Tanto de Fortnite PC, Fortnite Xbox y Fortnite para pues todo esto Y pues nada, les quería decir que suscríbanse chicos Comenten hashtag sorteacontrolespapu Si quieren que sorteemos estos controles Por acá tengo otro, a ver, pásame el control tú Quito Aquí tengo un camarada, a ver habla Quito Y pues nada, aquí como pueden ver tengo otro control Simulando el control de Xbox Todo esto lo vamos a sortear Como les digo, van a ser nuevos No piensen que les vamos a mandar estos No chicos, vamos a mandarles otros controles Y nuevecitos en caja y todo Y pues no es para patrocinar los controles Como les comento, este es un video solamente Para que ustedes miren de que realmente se puede jugar esta cosa Voy a jugar algunas partiditas Les voy a poner, no sé, voy a ponerles ahí un gameplay De como se juega, la verdad es un poco complicado Porque pues aquí tengo solamente esta mano para grabar Pero miren, la verdad está muy 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 chido Y pues nada, si ustedes quieren pues prácticamente poder jugar esto Pues solamente necesita un cable OETG Y pues el control en sí Y pues nada, este control como está un poco Ya está moviendo, no tiene casi carga Pues casi ni lo uso Lo voy a poner a cargar un poquito Y vamos a jugar unas partiditas en Fortnite para móvil Y pues nada, muchas gracias Gracias por estar aquí apoyando Ya saben chicos, si quieren que sortemos tarjetitas de De prácticamente de pavos y todo eso Me da curiosidad si se pueden comprar pavos Oh, se puede Comprar pavos desde... Oh, a ver, que pasa si le doy acá Vamos a comprar pavos, a ver que pedo Mil pesos me aparece, mil pesos Y todo eso Y todo eso Oh, se puede Madre mía Entonces como les digo chicos Vamos a estar haciendo diferentes dinámicas para sortear skins Y todo eso, deja tu like si quieres que sortemos pavos Y pues nada Ahora se vienen muchas cosas al canal Épicas Y pues vamos a jugar un poquito Aquí voy a ver como le hago para grabar un pedazo de Del gameplay Y pues nada Muchas gracias por todo Y pues vámonos Y en esta ocasión aquí está mi compañero Enrique Que pedo Enrique Que fue, que fue En esta ocasión chicos estamos grabando Estamos jugando en un Samsung Galaxy Viene siendo el Samsung Galaxy S8 Plus Y pues estamos probando el control En ocasiones se Como que se ¿Cómo se dice? Se desconecta Pero está bien extraño Miren Está parpadeando el control No sé si está teniendo acá como algo Medio extraño Ya vemos uno A ver vamos para allá A la madre Está bien lagueado O sea yo le pico en disparar Y no De lo lagueado que está Pero bueno Vamos a dispararle por allá Los controles están bien raros chicos A ver Le estoy disparando Y Y no, no Y no, no agarra A ver Ahí está A ver, a ver A ver Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah! ¡No! Y bueno chicos La verdad me encantó Jugar con control Es una manera pues Cómoda Y pues que más O sea te puedes ir a Alguna parte No sé Vas a estar ahí en el carro Con tu papá Ahí con los datos Puedes jugar Fortnite Y echarte unas partidas No sé Estás en el seguro O no sé Estás ahí con Con tu tía Que no tiene internet Pero estás con tus datos Ahí con tu teléfono Jugando Fortnite La verdad Sé que está chido Y pues nada La verdad Se los recomiendo mucho Pues prácticamente El Fortnite Para Android Está muy chido Aunque pues todavía No esté bien optimizado Les quería decirte Que si quieren pues Ganarse un mando Pues como les digo Coméntenme Vamos a ver cuánta gente Quiere que hagamos ese sorteo Y pues suscríbanse todos Ahorita al canal chicos Que vamos a estar subiendo Bastante información Sobre este juego Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Bye Bye Los quiero Y'all